...cura en la Ciudad de México, enfrentando a la América de México. Pero bueno, a nivel internacional el partido, poco o nada era lo que quitaba o ponía, porque era simplemente un compromiso de tipo amistoso para mostrar a algunos jugadores que tenía la América de México y Deportivo Cali también para mostrar alguna de su cosecha. Ayer ya se enfrentaba a Millonarios, que va a ser a propósito el primer rival de Copa Libertadores de América el próximo mes de febrero. Y hay que ir conociéndolo, aunque se sabe que Millonarios no atraviesa por una buena etapa en estos momentos, hay que ir viendo que tiene Ángel Castelnobles, que es el nuevo técnico de Millonarios. El pibe, en uno de los primeros intentos sobre el pórtico al Biasul, en el primer tiempo que se fue en cero, en un partido que fue complicado para Deportivo Cali. No fue fácil del todo, Millonarios, aunque no ha salido todavía de su crisis, sigue siguiendo un equipo bien difícil. El pibe que es el dueño de la pelota en Deportivo Cali, buscando a los centros, buscando a la gente que se meta a ver cómo puede hacer para recuperar el balón y también para llegarle a la portería de Millonarios. Pareja, otro de los hombres interesantes en la media cancha de Deportivo Cali. Y Walter Escobar que inicialmente había luchado en la pelota, pero la había perdido. Imágenes en resumen del partido de ayer entre Millonarios y Deportivo Cali, jugaban el Pascual Guerreiro, hasta el gol de Walter Escobar, el primero para Deportivo Cali. En la forma en que acostumbra hacerlo Walter Escobar. Desde atrás, el rechazo, la pelota que queda, el primer remate, y Walter parándola y sin dejarla caer en una media vuelta espectacular, en el primer tanto de Deportivo Cali. Muy buen gol para el elenco cali. Llegada de Bonilla, que fue un hombre interesante ya en la parte complementaria. Andrés Estrada, que no pudo ir a México, ayer estuvo en la ciudad de Cali ante Millonarios. Buscando a Hamilton Ricard, que no tuvo fortuna en la portería contraria, y es uno de los goleadores de los jugadores interesantes que tiene Deportivo Cali. Millonarios Poco se acercó al arco de Calero, a quien no lo aprobaron a nivel nacional. Sí lo hicieron a nivel internacional en el partido de la Ciudad de México, pero ayer poco fue lo que le hicieron en el estadio Pascual Guerreiro. Amonestaciones y tarjetas con la roja en la mano para el Pelusa Pérez, el árbitro central. Pelusa en el piso, la protesta de Andrés Estrada, la presión de Carlos Valderrama. Se levanta el Pelusa amarilla, roja, y se fue. Entendió el castigo, no le gustó mucho, pero bueno, había que aceptarlo. Más jugadas, y esta también una conducta incorrecta de parte de Hombre de Millonarios, para tarjeta amarilla simplemente. La única llegada, así, digamos que pelota en movimiento, sobre Miguel Calero, y después una jugada confusa que se traduce en un cobro de pena máxima. Lo hace es Raúl Ramírez, a la derecha de él, a la izquierda del arquero Miguel Calero, y el uno por uno en un partido que comenzaba a complicarsele a Deportivo Cali, ya prácticamente terminando el tiempo. El pibe Carlos Valderrama, el hombre que guía a Deportivo Cali en el centro del terreno de juego, y Bonilla por la derecha, buscando llegar a la portería de Millonarios. Esta jugada en la cual sale Miguel Calero, había ya antes un fuera de lugar de Millonarios, que no se apreciaba bien, pero que se daba. Y esta jugada, jugadaza pues, de Bonilla, si el término se permite, si es muy castizo, o jugadota mejor de Bonilla, para poner, faltando dos minutos, para terminar el partido, el dos por uno definitivo. Ganó Deportivo Cali, lo hizo bien, a un Millonarios que repetimos, reiteramos, es el primer rival de Copa Libertadores de América el próximo. Más o menos estuvieron en el Vasco al Guerrero, y dejaron la taquilla de 52 millones de pesos, para el cuadro Deportivo Cali. Partido complicado por lo que Millonarios, esta es una llegada de Ricard, que fue la más importante del Deportivo Cali, en el primer tiempo que alcanza Manotear Sánchez. Es una pelota que logra filtrar pareja en un cobro a riesgo. Decía que fue complicado, porque Millonarios, a diferencia de lo que hacía con Prince, se para distinto. Bueno, eso no tiene absolutamente nada que ver. Una cosa es pararse en la cancha, podrán disponer un sistema, o una manera de pararse en la cancha, y otra ya es el desarrollo del mismo. Pero Millonarios ayer complicó demasiado al cuadro Deportivo Cali. Este primer tiempo terminó cero a cero, con un Cali que tuvo picos altos en su producción, pero que también bajó y espació demasiado sus llegadas. Ahora, ofensivamente, Millonarios, comprimido en su terreno, jugando con un libre doble stopper, jugando con carrileros, un volante central, Yessin Mosquera, dos volantes a los costados de este, colaborando, Niño y el jugador Bonero Mosquera, un volante suelto, ahí tal vez está la falencia de Millonarios, Ramírez Gacha y un solo jugador de punta, y el Deportivo Cali en lo suyo. Después de esa derrota en México, frente a la América de México, aquí la gente fue, en un número aceptable, a respaldar al Deportivo Cali, porque se dio cuenta de que, a pesar de que el resultado no fue bueno, y que la imagen internacional se sintió, la del Deportivo Cali, pues una cosa es, lo del jueves pasado, y otra era lo de este partido, frente a Millonarios, aquí en la cancha de Pascual Guerrero, y ya por el campeonato local. Doctor Armavi Betancur, ¿cuánto hace que está usted al frente, de la Secretaría de Deportes y Recreación de Cali? A ver, yo me vinculé el 8 de octubre, el año 16. O 8 de octubre, estamos hablando de, ¿tres meses? Tres meses, en 90 días, ¿cómo se ha sentido usted, en esa función? Es un cargo que básicamente es nuevo en la ciudad, en la administración. Sí, es un cargo nacido con la reforma administrativa de 1996, es una de las secretarías consentidas, el alcalde, que ha visto en el deporte y en la recreación, una alternativa para desarrollar importantísimos programas para la ciudad. Pero, yo creo que la gestión, la podemos resumir en el informe del secretario de Hacienda, cuando ubica que hemos llegado, en los últimos tres meses, al 94% de la ejecución, que nos erigen a la Secretaría de Mayor Ejecución, y como reconocimiento a esa capacidad de gestión, al equipo de trabajo nuestro, casi que incrementó el presupuesto comparado con el del 86, en un 378%, siendo alguna de las cifras más altas que en la historia de un municipio colombiano, se destine puramente al deporte y a la recreación. ¿Del cual usted espera ejecutar el mismo porcentaje o más? Claro, la idea es... Invertir en el deporte y la recreación. Desde ese punto de partida, de invitar de pronto a que el sector privado, que tiene estímulos tributarios creados en la misma ley 181, para que donen en él. Y eso que se ha logrado apurar en el presupuesto, podamos nosotros duplicarlo. Muy bien, volvamos al partido, ya vamos a volver al tema, Pascual Guerrero, que nos interesa bastante, doctora Novia Betancoro, volvamos al partido, estas son imágenes de la primera parte, ser una de las pocas llegadas de Millonarios en el partido. El Deportivo Cali intentó que sobre la cancha no podía, Millonarios reducía demasiado espacio, complicaba muchísimo, se comprimía ahí, jugaba en 25, 30 metros, esto es muy de los uruguayos. Millonarios cambió de técnico, tiene Ángel Castellano, un uruguayo, vino a buscar la posibilidad de no perder en Cali, y por poco lo consigue. En el minuto 40 de la segunda parte, el partido se igualó en una acción de penal. Ahora, para el segundo tiempo las cosas van a cambiar, el técnico decide arriesgar, porque cuando los partidos no se pueden resolver, hay que arriesgar. Ya habían pasado 45 minutos, miren ustedes, ese es un rebate de Pelusa Pérez abajo, que tal vez de los de la zona de volantes, en esa primera línea, tenía buen desempeño, hasta que se tuvo que ir del partido. Esta es una pelota que levanta Andrés desde la izquierda, y lamentablemente Ricard no impacta bien. Espaciaba muchísimo, insisto, sus llegadas al Deportivo Cali, y eso complicada. Doctor Arnoy Betancourt, ¿se va a pintar el estadio? Claro, hace parte de una de las acciones para recuperar el Pascual Guerrero. En lo que tenemos objetivizado, es cambiarle totalmente la cara al estadio. Y internamente, en sus estructuras, y en lo que es los servicios sanitarios, el servicio de alimentación, todo se requiere que de manera inmediata actuemos a través de una recuperación total del escenario. Y lo de las baterías sanitarias que usted acaba de tocar, eso sí que es importante, porque la gente se queja muchísimo, llama a los espacios deportivos, le dice a uno de la cantidad de problemas que se tiene con esto. Sí, yo creo que es casi que una peripecia ingresar a un baño de estos. A los que se atreven a hacerlo, porque no creo que haya motivación, no hay ninguna garantía de higiene para hacer uso de ese servicio. Es preocupante, en verdad. Volvamos al partido. Aquí ya estamos en la segunda parte. Este es un libro directo a favor del Deportivo Cali, que va a levantar Valderrama. El técnico había decidido hacer el cambio que cabía dentro del presupuesto, era sacrificar a uno de los del fondo. ¿A quién? Al marcador lateral derecho, Oliveros, que había intentado, que quería. El Cali ya anunció, inclusive, la vinculación de marcadores laterales. Joao Carlos Dos Santos, brasileño, Bedoya, y se está. Y no se confirma todavía lo de Fabián Basualdo, pero fue inscrito ese jugador. Y entonces, Oliveros fue, intentó, quiso, pero aquí había que sacrificar, de todas maneras. Y entonces, Oliveros se queda, y va a monilla, a la media cancha. Con Pelusa, con Martín, los cuatro, lo del fondo, se tiene que, se tiene que modificar. Aquí por poco, Ricardo de Chalaca, consigue gol, lo del fondo se tiene que modificar, desea seguir dando dos centrales nada más, Andrés, Pelusa y Martín, hacen tres delante, de esos dos del fondo, después Valderrama, pareja más adelantado, Bonilla, y los dos puntas, Walter y Ricardo. Andrés, que levanta la pelota de centro, y con eso quería resolver el Deportivo Cali. Miren lo que va a pasar aquí, en este rebote, Martín gana, y se voltea a Walter, y es gol, en el minuto diez, de la primera parte, minuto diez, de la primera parte, el Deportivo Cali, comenzaba a resolver el partido, con ese gol, de Walter Escobar. Una pelota de rebote, arriba, creo es Osman López, el jugador, ahí, el jugador que se encarga, de sacar la pelota del área, pero viene Martín, de atrás, gana, se anticipa, al jugador de Millonarios, y Walter, queda mortificado un poquitito, con el cúmulo, se voltea, y la acomoda, por en medio de la cantidad de jugadores, que tenía adelante, contra el palo de la banda derecha, buen gol, doctor Eduardo Betancur, a propósito. Sí, es un definidor, Walter, sin duda alguna, esa ha sido su característica. Se ha hablado mucho, del famoso tablero electrónico, para el Pascual, usted ya está enterado, de esta situación, no conoce a fondo todavía, cuáles son las gestiones, que se han hecho, si es que se han hecho, pero estamos en tablero. Sí, y es una necesidad imperiosa, nosotros no tenemos que, quedarnos en la saga, del desarrollo electrónico. Estoy precisamente, evaluando una serie, de propuestas que había, en la Secretaría, estoy haciendo un juicioso análisis, un estudio, porque, tenemos que sintonizarnos, con los grandes estadios, del mundo entero, y no podemos privarnos, de un elemento, que sin duda alguna, constituye, necesidad. nosotros tenemos que, o a vivir, con la modernidad, y, tenemos que ver, los goles de Medellín, de Barranquilla, de Bogotá, de todo el país, ya, ese privilegio, no lo tienen que tener, otros países, lo tenemos que tener en Cali. Qué bueno, qué bueno. Veían ustedes, en el partido, un hecho histórico, del partido, la expulsión de Pelusa Pérez, por doble, tarjeta maría, a la gente no le gustó, pero consideramos, que el árbitro, actuó correctamente. Lo que sí se debe, anotar, y vale la pena decirlo, es que, previo a eso, el jugador, Leiner Orezuela, de Millonarios, la gente regla, mucho menos penal, no hay penal. El jugador, Leiner Orezuela decía, ahí lo estamos repitiendo, cuando Bonilla intenta sacar la pelota, el jugador viene a la pelota, ese mismo jugador, Leiner Orezuela, le había puesto la mano, en la cara a Bonilla, y lo había derribado, intencionalmente, y tenía tarjeta maría, y el árbitro no la mostró. Este es un remate, una llegada escasa, de Millonarios, cuando el Deportivo Cali, tenía 10 hombres, es un remate de Ramírez Gacha, que se va por encima, y que alcanza, a manotear Cali, y genera, inclusive tiro de esquina. Ya por aquí, Millonarios, con días, el Deportivo Cali, intentaba, con el ingreso, inclusive de la fe, Flecha Gómez, ya teniendo a dos delanteros, complicarle al Deportivo Cali, la situación, está obligado a replantear, pareja tuvo que regresar, en la volante, unos metros, al Deportivo Cali, ya se le complicó, tener la pelota, aunque, por momentos, lograba, y lo intentaba, miren esta salida rápida, con Walter, que va a ubicar, el pase, al otro costado, cambio de frente, y Valderrama, sin dejarla caer, vuelta ese remate, que hizo una curva, se ciñó contra el palo, de la mano derecha del arquero, y por poco se mete, situaciones, del partido, en la segunda parte, esta es definitiva, Manuel Valencia Pérez, que acababa de ingresar al partido, Martín, que la deja ahí, y Alan Valderrama, que la lectura viene, lo devuelve la raíz del palo, la pelota, y ahí, cuando ingresa Rivas, se encuentra con Manuel Valencia, el jugador va al piso, y el árbitro sanciona penal, para nosotros, penal, lo derriba, el jugador del Deportivo Cali, al marcador lateral, o al lateral volante, del millonario, Ramírez Gacha, minuto 40, bien ejecutado, Miguel Calero, intentó moverse, al costado derecho, pero después se quedó, la pelota fue, contra el palo, de la mano izquierda, uno a uno, el partido, y le quedaban 5 minutos, para resolver al Deportivo Cali, usted que pensó, doctor Ardovi, que superaba, el Deportivo Cali, y de pronto, el partido se iba así, la verdad es que, sentí, la sombra del empate, cuando se tienen jugadores, jugadores que saben, con la pelota, como Víctor Bonilla, Millonario, fue muy táctico, le apostó, a ese esquema táctico, fue muy disciplinado, y todo eso, pero apareció, Bonilla y listo, líquido, minuto 43, 2 a 1, así terminó el partido, todo sábado, frente a Millonarios, taquilla de 52 millones, 105 mil 500 pesos, Gacha hizo el gol embajador, Pelusa Pérez fue expulsado, y no podrá actuar, frente a la América, el próximo miércoles, América en 13 mil aficionados, el Deportivo Cali, venció el sábado, en el Pascual Guerrero, al conjunto de los Millonarios, dos goles por uno, en el primer tiempo, el cuadro verdiblanco, cometió varios errores, que hicieron fuerte, la saga defensiva, del conjunto embajador, el Deportivo Cali, levantó mucho la pelota, Valderrama, no tuvo claridad, y sus pases, fueron equivocados, Millonarios, mostró otra cara, con su nuevo director técnico, el uruguayo, Ángel Castelnoble, que le complicó el partido al Cali, en la mitad de la cancha, para el segundo tiempo, Fernando el Pecoso Castro, realizó un cambio, que fue fundamental, sacó al Padre Oliveros, y le dio paso a Víctor Bonilla, quien lo vimos muy individualista, en varios pasajes del partido, pero a pesar de esto, fue el hombre que le dio el triunfo, al cuadro azucarero, el Deportivo Cali, este miércoles, enfrentará en el Clásico Vallecaucano, al equipo escarlato, rechaza mal un zaguero de Millonarios, le queda pareja, me la toca en corto, y bueno, logro inventarme una media boleita, que resulte un buen gol, bueno, bueno, fue el penalti, cobré bien, y eso que quede bien, a Calero, de tres cuartos en adelante, donde la cobo en caro, entro a las 18, encarando, quedo mano a mano con Sánchez, y se la toca al pano, en la mano derecha. Yo pienso que Cali gana bien, primero que todo, que encuentra un gran rival, defendiéndose, y Cali desequilibrando con Bonilla, y con mucha movilidad arriba, pienso que logramos desarticular un equipo, que vino a tratar de aguantar un marcador, pienso que lo estaba logrando, pero afortunadamente el Cali, con su entrega, su manejo, su fútbol, su lucha, su temperamento, sacó un buen resultado. Bueno, indudablemente pienso que fueron, este, dos partidos distintos, ¿verdad? Uno fue el primer tiempo, que tratamos de controlar a Cali, sino darle espacio para su ataque rápido, para la velocidad de su delantero, y el movimiento del pibe a la rama, que indudablemente es un gran jugador, y controlamos, pero nos faltó llegar arriba, a tener la posibilidad, de mantener la pelota más cerca del área contraria, para poder tener la agresividad, que debe tener un equipo normal. Minuto tres del primer tiempo, jugada de peligro del deportivo Cali, ante imprecisión de la defensa de Millonarios. Pase de pareja en profundidad a Hamilton Ricard, que remata de pierna derecha, y tapa muy bien el arquero Sánchez del equipo Alguiazul. Buena salida del portero de Millonarios, que achica ante la llegada de Hamilton Ricard. Pase de pareja a Walter Escobar, quien a la hora de definir, falla otra opción para el cuadro verdiblenco. Jugada en contragolpe del equipo capitalino, centro de Flaminio Rivas, que no capitaliza, Boney de Mosquera. Remate de Walter Escobar, débil, que va a las manos del guardameta Sánchez. Centro de pareja, balón que pasa por la 18, sin que Ricard y Walter logren concretar. Primer balón que llega a las manos de Miguel Calero. Remate de Boney de Mosquera, que golpea a Manuel Valencia, y la recibe Calero sin problemas. Centro Andrés, y Ricard no alcanza a cabecear bien. Tarjeta amarilla para Pelusa, y Ramírez Gacha, por agresión mutua. Primer minuto del segundo tiempo, falta descalificadora de Ricard, sobre Oscar Cortés, y tarjeta amarilla para el jugador verdiblenco. Centro de Andrés, cabecea a Walter, le queda pareja, que remata, y en un rechazo, es Hamilton Ricard, que de chalaca, inquieta el arco del golero bogotano. Gol del Cali, media vuelta de Walter Escobar, en la dieciocho, al palo derecho del arquero Sánchez. Jugada de fantasía del Deportivo Cali, Valderrama y Bonilla se juntan, y este último dilapida otra opción de gol. Centro de Andrés Estrada, que agarra a medias el guardameta, Luis Fernando Sánchez. Roja para Pelusa Pérez, por doble tarjeta amarilla. Jugada individual de Víctor Bonilla, en el área, quien es derribado por Orijuela. La gente del Cali pide penal, que no concebe el árbitro Cervantes. Desinteligencia de la defensa, y del arquero embajador, y Ricard, por poco convierte. Acción individual de Ramírez Gacha, y de media distancia, dispara al pórtico de Miguel Calero. Balón que roce horizontal, se salva el Deportivo Cali. Contragolpe del equipo verdiblanco, centro de Walter Escobar, a Valderrama, que de primera lanza, al marco de Sánchez. Falta de Manuel Valencia sobre Rivas, ante una falla defensiva del Cali. El árbitro decreta penal. El cobro lo hace Ramírez Gacha, de pierna derecha, y empate el partido. Cali 1, Millonarios 1. Golazo. Toda la jugada la hace Víctor Bonilla, fuerte de zurda, ante la salida del arquero Sánchez. Golazo para el triunfo del Deportivo Cali. Minuto 46, final del partido. Cali 2, Millonarios 1. No, you, Ch situated. Enесь, la jugada la salvación de Miguel Beli google. van a la suma a las manos �, Cari de Israel. ¡Bien! El proyecto Baylee, gloria de Israel del deporte del ?" ¡Gracias! 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 Calero, no tuvo trabajo. Millonarios, no atacó. Andrés Estrada, fue la válvula de salida del conjunto caleño. Por allí llegó el primer gol. Chaca Palacios, impasable. Fue de los destacados. Manuel Valencia, su única falla quizás, fue el penal que cometí. Oliveros, vino la marca. Le faltó más proyección. Fue relevado. Pelusa Pérez, estaba jugando un buen partido, pero se hizo expulsar. No podrá jugar el clásico. Zapata, quitó. Le puso ganas. Pero le hemos visto mejores partidos. Pareja, intentó hacer las cosas bien. Vive Valderrama, muy equivocado en los pases. Terminó el partido lesionado. Walter Escobar, hizo un bonito gol. El partido por el partido.